... ... ... ... ... ... Azproducciones presenta... ... ... ... ... ... Augusto Curi, psicólogo y escritor brasileño, habla de la dictadura de la belleza, al referirse al culto a la belleza y todo lo que esto significa, nos preguntamos nosotros cuánto cuesta la belleza, cuáles son estos costos que se tienen que pagar, buenos días y bienvenidos a este programa, gracias por estar con nosotros, hoy hablaremos sobre la belleza estética, un tema en boga y de mucha actualidad, dicen que a quien no le gusta lucer bella, hermosa o disminuir esos kilitos de más del abdomen que daña la figura, ... ... ... ... ... ... ... La belleza ha sido un símbolo de poder a través de la historia y fuente de inspiración de varios artistas. Podemos recordar a Cleopatra, quien se daba baños con diferentes productos para conservar su infinita hermosura. La belleza inimaginable de Dorian Gray, escrita por Oscar Wilde en su libro. O tal vez la historia griega del hermoso muchacho que murió ahogado en un lago al contemplar su propia belleza, dando así el nacimiento de la flor llamada Narciso. Interesante, como hemos visto, inclusive hay una especie de industria de reinas de belleza. Se dice que ya poco queda de lo original. En todo caso, hay gente que a esto le da muchísimo valor y hablamos de que la cirugía estética o la cirugía plástica se presenta a través de diferentes técnicas como mamoplastia, rinoplastia, lipoescultura y otras. Desde aquí, nosotros simplemente queremos hacer una reflexión al respecto y decir que cada edad, cada momento de la vida, sin importar en qué etapa nos encontramos, tiene su encanto y su belleza. Lo importante en cada proceso es amarnos a nosotros mismos, aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar y mejorar aquellas que sí podemos hacerlo, convencidos de que somos únicos y especiales en cualquier edad en que nos encontremos. Lo importante es sentirnos bien con nosotros mismos. Hoy estarán con nosotros el cirujano plástico Dr. Fabián Hidromo, su paciente la señora Carla Solá. Hay algunos como el gran psicólogo brasileño que han hablado sobre la dictadura de la belleza. Bueno, sobre estos temas vamos a hablar con dos de nuestros primeros invitados. Se trata del Dr. Fabián Hidromo, él es cirujano plástico o cirujano estético, ya veremos cómo le gusta que le llamen. Y está también Carla Solá. Ella es una persona que se ha hecho intervenciones quirúrgicas de esta naturaleza y que se arriesga a venir a conversar con nosotros. Bienvenidos los dos a este programa. Dr. Hidromo, cuéntenos, ¿cómo le llamamos a usted? ¿Cirujano plástico, estético, da lo mismo? Se dice cirujano plástico. O también estético a veces, ¿no? Pero más es plástico, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahora hay una nueva especialidad en la medicina que se llama la medicina estética, en el cual cualquier médico con algún curso de seis, ocho meses tiene su especialidad. Entonces, en el Brasil, al menos donde yo también trabajo, tiene que ser cirugía plástica. Y es ahí donde usted hizo su especialización, hizo con alguno de estos famosos, como el doctor, ¿cómo se llama? Pitangui, famoso. Sí, en realidad yo estoy hace 20 años viviendo en el Brasil. Yo hice mi especialidad y me quedé allá. ¿Usted sigue ejerciendo la profesión? Sí, pues. Tiene una clínica privada en Belo Horizonte, en Minas Gerais. En Minas Gerais, exacto. Y ahora estamos como profesores de cirugía plástica. Somos 6.000 cirujanos plásticos en el Brasil, de los cuales 900 tenemos el diploma de TROPSOR o de preceptor, que se llama. O sea, que uno puede formar gente. Entonces, yo... ¿Y usted lo hace allá en Belo Horizonte también? Por supuesto, por supuesto. Yo tengo la clínica, inclusive, como le comentaba, estuvimos de cónsul hace más o menos 10, 12 años en el Brasil. Entonces, tengo una relación muy cercana con el Brasil y realmente considero como... Como su segundo país, ¿verdad? Sí, en cirugía plástica, el primer mundo en cirugía plástica. El primero, sí. Entonces, ¿cómo evalúa estos países dentro del ranking de las cirugías plásticas? Realmente, Estados Unidos y Brasil en el número de cirugías plásticas en el mundo entero son el topo. O sea, realmente se hacen alrededor de 700.000 cirugías cada año en Brasil y algo similar en Estados Unidos. Los otros países como Venezuela, como Colombia, inclusive el país, el nuestro Ecuador... Obviamente, hay muy buenos cirujanos plásticos. Obviamente, el número de cirugías es mucho menor. Entonces, las técnicas y todo eso son referencias en Estados Unidos y en el Brasil. ¿Qué nos dice usted, Carla? ¿Usted decidió en algún momento hacer alguna modificación? No le vamos a preguntar de qué, pero alguna modificación en su cuerpo. ¿Esa fue una decisión por sí misma o porque alguien se lo dijo? ¿O usted pensó que ya llegó un momento en que tenía que hacerse alguna cosa? Bueno, yo soy mamá joven. A los 21 años y 26 años tuve mis dos hijos y sí consideraba que tenía que someterme a un tratamiento quirúrgico. Hay muchas formas de bajar de peso, tratamientos adelgazantes, diferentes tipos de cosas, pero sí considero que la única forma de verse bien es mediante una cirugía plástica. ¿Y usted tuvo el apoyo de su familia para eso o le decían, cuidado, no te hagas? Yo creo que tuve la suerte de estar en manos de un buen cirujano plástico. Bueno, aquí lo tienen, lo tenemos, ¿no? Y un excelente equipo médico y eso es bastante. Eso le da la tranquilidad. Eso le da a uno la tranquilidad. Usted no se arrepiente, usted se lo volvería a hacer si estaría en las mismas circunstancias. No me arrepiento. Creo que las personas, si llega a un punto de su vida y tienen un médico excelente como es el doctor Hidrobo, entonces tienen que decidirse y no hay ningún riesgo. La ciencia ha avanzado bastantísimo. Hay muchos mitos sobre las cirugías que uno entrando al internet, leyendo, viendo programas de televisión, se puede desmitificar. Lo que pasa es que ha habido también muchas malas prácticas, ¿no? Y eso le queremos preguntar al doctor Hidrobo porque una cosa es alguien que realmente es un especialista y otro que quiere, prácticamente hemos oído que en consultorios, que no son consultorios, sino realmente antros, ¿no? Se llegan a hacer algún tipo de intervenciones y se ve, ha habido escándalos a nivel mundial en este sentido. No estamos hablando exclusivamente del Ecuador. No, mira, por ejemplo, en el Brasil es un país donde existe muchísimo de esto. O sea, por ahí uno abre un consultorio con usted y dice, pues, hace un quirófano medio pirata, ¿no? De uno por uno, hace un metro por un metro, y hacen solo las cirugías, o sea, sobre todo las liposculturas, las lipaspiraciones. Es uno de los problemas más graves que se dan en el Brasil o aquí. Por ejemplo, tanto llegó al punto en que en el Brasil el Consejo Federal de Medicina, que es el órgano que regula a todos los médicos en el Brasil, dictó leyes en las cuales, si usted, por ejemplo, hace una liposcultura en su consultorio y el paciente, obviamente, tiene algún problema, usted va a la cárcel de uno, o sea, no tiene salvación. Entonces, la liposcultura... Pero puede morírsele una persona porque no es una clínica donde tiene todas las facilidades. Es que la gente no entiende que la anestesia local hecha en el consultorio, al poner una dosis exagerada, llega a entrar en su cuerpo y paraliza el corazón. O sea, la anestesia local es muy buena, pero con dosis normales. Para usted hacer una liposcultura en el consultorio, solamente el médico, sin anestesiólogo, sin sedación, sin nada, usted tiene que ponerle dosis hasta 10 veces la potencia del anestésico. Eso, una vez que entra a la circulación y por mala suerte el paciente sensible para el nódulo sinusal, el paciente se muere, y se muere porque se muere. Entonces, la anestesia local, a veces la gente me dice, es que me voy a hacer con anestesia local en el consultorio del colega o de la colega y eso es más seguro. Mentira. Usted tiene que hacerse un ambiente con anestesiólogo, con toda una serie de equipos estériles para evitar problemas. Y eso en Brasil se da, en Francia, donde también hice mi especialidad, se ve también comúnmente. O sea, no es solamente aquí. No es del tercer mundo, sino también de todos los lugares. Y de asuntos, perdón, es por supuesto económico. Claro. Porque, claro, hacen paquetes de 500 dólares en hacer todo, y eso la gente dice, usted me cobra 3 mil y yo cobro, y voy a pagar 500, me voy a pagar 500, tal vez no me pase nada. Y no se da cuenta que está poniendo en riesgo su vida y que también la cirugía probablemente va a ser de muy mala calidad. Por supuesto. Hay exageraciones, doctor, a veces en el tema de querer detener la edad, que es un tema que nos viene a todos, ¿no? Por supuesto. Nos viene a todos, indudablemente, y sabemos que en algún momento vamos a llegar al fin. Por supuesto. Pero hay gente que quiere detenerlo. Usted ha tenido casos de estos en que hay una obsesión verdaderamente por mantenerse y quieren que les intervenga cualquier parte del cuerpo. Por supuesto. Yo a mis pacientes les digo, mira, usted tiene 50 años y va a quedar como una señora bien de 50 años. O sea, usted no crea que yo le voy a dejar de 20, eso no existe, yo no soy Dios. ¿Qué pacientes salen más contentos de sus quirófanos, los brasileños o los ecuatorianos? Pienso que el brasileño tiene una forma de ver la vida diferente. Él está en la farra, en la fiesta, en la playa. Dice que es el pueblo más feliz del mundo, ¿no? Sí, claro, exacto. Río de Janeiro fue considerada la ciudad más feliz del mundo. Sí, la ciudad más feliz del mundo, es verdad. Entonces, ellos ven la vida así, más corta que nosotros, no ven aquí a 20 años, ellos viven la vida ya. Sí, entonces se operan. Y están contentos. Y están contentos. Siempre se dice que una mujer brasileña se hará en su vida por lo menos tres cirugías plásticas, todas. Como promedio. Por supuesto. Entonces, ahora como se ha popularizado por costo y hay cirujanos para todos los niveles sociales. Usted es medio brasileña y entonces, Carla. No, 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 no. Pero está satisfecha con lo que ha conseguido en base a la cirugía plástica. Sí, yo creo que... Y se la recomendaría a otras personas. Que recomiendo, en realidad. O sea, uno tiene que ver más que nada un desarrollo integral. O sea, uno es madre, trabaja, tiene que verse bien. La imagen, aunque las personas digan que no, depende mucho. Sí, por no. La imagen importa. Es parte del medio. Entonces, si uno se desarrolla en varios ámbitos de su vida, ¿por qué dejar a un lado el aspecto personal para sentirse realizada? No solo como mujer, sino como persona, como madre. Que la familia le vea bien, que los hijos le vean bien. Yo estoy contenta con mis hijos. Muy interesante. Queremos agradecerle muchísimo. No sé si tenga algo más que añadir, doctor Hidro. No, gracias. Gracias.